No vale la pena lo que tú me quieres Porque es muy poquito Eso no me llena, no me es suficiente Quiero otro tantito No vale la pena tus distantes citas Casi no te veo La intención es buena, nadie te lo quita Pero más yo quiero No vale la pena corazón, ese amor de un rato Si siempre yo te veo corazón, muy de vez en cuando No vale la pena Date cuenta de eso Que lo que tú me has dado Es una miseria, son muy pocos besos Para un enamorado No vale la pena corazón, ese amor de un rato Si siempre yo te veo corazón, muy de vez en cuando No vale la pena Date cuenta de eso Que lo que tú me has dado Es una miseria, son muy pocos besos Para un enamorado Está mezclando Derlis Soto In the mix Pobrecito de ti Ahora me causas lástima Yo te quise en verdad y te fuiste de mí Solo por cambiar de sábanas Con algo trae feliz Que se creyó de tus lágrimas Porque tú eras capaz con tal de conquistar Mentir con mucha facilidad Ahora vuelves a mí con tu cara de hipócrita Y pretendes que yo sea la misma estúpida Pero debes saber que no soy una mujer Que en un tiempo fui tímida Ya ocupé tu lugar Y ahora te me vas A la China o a la África Con algo trae feliz Que se creyó de tus lágrimas Porque tú eras capaz con tal de conquistar Mentir con mucha facilidad Ahora vuelves a mí con tu cara de hipócrita Y pretendes que yo sea la misma estúpida Pero debes saber que no soy una mujer Que en un tiempo fui tímida Ya ocupé tu lugar Y ahora te me vas A la China o a la África Que tú la amabas lo sé También sé que hoy no la quieres Que por mi cariño mueres Que al fin de cuentas gané Sé muy bien que ya te buscan Que hasta pierde la razón Más por cosas del destino Nos demanda el corazón Bueno Es una amiga de papá Dile que no estoy Háblale Hoy necesito que le digas que me amas Háblale Hoy necesito que le digas que me extrañas Comprenderá Debe alejarse para siempre de tu vida Entenderá que conmigo está perdida Por eso mismo dile toda la verdad No tengo edad No tengo edad No tengo edad Para amarte Y no está bien Que salgamos Solos los dos No sé qué más No sé qué más Puedo decirte Tú sabes ya Muchas más cosas Deja que siga este amor tan romántico Deja que llegue el día soñado Mas ahora no, no, no No tengo edad, no tengo edad Para amarte y no está bien Que salgamos solos los dos Tal vez querrás, tal vez querrás Esperarme que sea mayor Y pueda darte mi amor Deja que siga este amor tan romántico Deja que llegue el día soñado Mas ahora no, no, no Tal vez querrás, tal vez querrás Esperarme que sea mayor Deja que siga este amor tan romántico Deja que llegue el día soñado Mas ahora no, 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 no Deja que siga este amor tan romántico Deja que llegue el día soñado Mas ahora no, 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 no Cariñito azul cariñito Cariñito azul carado que sabe a bombón Amorcito con sentido de mi corazón Sin saber cómo ni cuándo Sin saber cómo ni cuándo Surgió este romance Sin que yo supiera ¿Dónde iba a llegar? Comenzó por un dedito y la mano agarró Se entrepó por un bracito y al labio Llegó y dio un beso en estallido De amor adormecido Cambió de pronto el juego En el más dulce amor Yo no pude suponerme lo que sucedió Era un jueguito entre tú y yo De inocentes amiguitos jugando al amor Entre sus redes nos atrapó Cariñito azul carado que sabe a bombón Amorcito con sentido de mi corazón Sin saber cómo ni cuándo Surgió este romance Sin que yo supiera ¿Dónde iba a llegar? Comenzó por un dedito y la mano agarró Se entrepó por un bracito y al labio Llegó y dio un beso en estallido De amor adormecido Cambió de pronto el juego En el más dulce amor Sin saber cómo ni cuándo Surgió este romance Sin que yo supiera ¿Dónde iba a llegar? Comenzó por un dedito y la mano agarró Se entrepó por un bracito y al labio Llegó y dio un beso en estallido De amor adormecido Cambió de pronto el juego En el más dulce amor Cambió de pronto el juego En el más dulce amor Cambió de pronto el juego En el más dulce amor Cachaca Nada De mí conseguirás O nada Si sigues con tu afán De arrancar de mí Tienes una aventura Nada Es que no soy igual Sabes A eso es que se va A tu presumir Con su linda figura Yo presento Algo más Quiero un amor Amor para toda la vida No algo que me dure En clase Una estrella fugaz Separa bien tu aspecto Si quieres dormir en mi cama Yo quiero un amor Por siempre Va de una noche Que acabe en la mañana Yo quiero un amor Amor Yo quiero un gran amor O nada Amor Nada de mí conseguirás Oh, nada, si quieres complacer Tú algo nada más y hacerme a un costado Nada, y es que no estoy igual Sabes, si quieres mi amor Te tienes que quedar para siempre a mi lado Yo pretendo mucho más Quiero un amor, amor para toda la vida No algo que me dure el flash de una estrella fugaz Prepara bien tu argumento Si quieres olvidar mi cama Quiero un amor por siempre No hay de una noche que acaba en la mañana Quiero un amor, amor para toda la vida No hay de una noche que acaba en la mañana Quiero un amor por siempre No hay de una noche que acaba en la mañana Gachaca Cuando lo miro a los ojos Todo el cuerpo me partita Quisiera que me besara Para probar su boquita Me muero por quien me quiera Por estar entre sus brazos Y escuchar que un día me diga Vida mía te quiero tanto El de los ojos negros Me tiene loca Ayer mandó un florero lleno de rosas Y una carta que dice cosas hermosas El de los ojos negros Me tiene loca Yo quisiera ser la almohada Que le acaricie a su cara Para decirle al oído Yo tengo un corazón que te ama El de los ojos negros Me trae bien enamorada Es el que a mi más me gusta Porque no le falta nada El de los ojos negros Me tiene loca Tiene todas las cosas que me provocan Con su mirada el corazón me alborosa El de los ojos negros Me tiene loca Está mezclando Contigo Ven, acércate un poquito Me domina, me trastorna los sentidos El amor que por ti siento Ven, que yo quiero estar contigo Ya me muero por mirarte aquí a mi lado Y llenarte con mis besos Tres Tres Son tres esos motivos Que me obligan, que me piden y me exigen A traerte aquí conmigo Uno Que de ti me he enamorado Yo no sé lo que me has dado Quiero estar solo a tu lado Dos Porque siento que mi vida Ya no sigue siendo mía Porque tú me la has robado Y tres Porque quiero que tú apagues Es este fuego que está ardiendo Que tú mismo has encendido Dentro de mi corazón Ven Acércate un poquito más Yo solo quiero amarte Sí Ven No seas tímido Quiero darte mucho amor Muchos besos Sí Muchos Tres Son tres esos motivos Que me obligan, que me piden y me exigen A traerte aquí conmigo Uno Que de ti me he enamorado Yo no sé lo que me has dado Quiero estar solo a tu lado Dos Porque siento que mi vida Ya no sigue siendo mía Porque tú me la has robado Está mezclando Darly Susoto Indemex Quiero conocer al del pantalón vaquero También al que usa su sombrero de lado Y quiero conocer al de camiseta blanca También a su hermano el bailador Queremos conocer al del pantalón vaquero También al que usa su sombrero de lado Queremos conocer al de camiseta blanca También a su hermano el bailador ¡Ay! ¡Ay! ¡Miren cómo bailan los hijos del pantalón! ¡Ay! ¡Miren cómo bailan los hijos del pantalón! Estos muchachos Como nos gustan Como nos gustan Los cuatro tienen buen corazón Como nos gustan Nos tienen locas Los hijos del pantalón ¡Ay! ¡Miren cómo bailan los hijos del pantalón! ¡Ay! ¡Miren cómo bailan los hijos del pantalón! ¡Ey tú! ¿Tú sabes quiénes son? Igual que a nosotras les gusta el vacilón No son hijos de la calle Ni son mal educados Los cuatro son los hijos del pantalón Deja decirte que del pantalón vaquero Le gusta bailar con un sabroso meneo Tibi-tipi-tín Tibi-tipi-tón Él hace latir mi corazón El que usa el sombrero El más chaparrito Le gusta bailar Pero bien pegadito Si bailo con él Y él se me rima No sé lo que haré Porque él me fascina Quiero bailar Con el que me encanta Que guapo se ve Con camiseta blanca Que baile conmigo Y me diga cositas Y que me lleve muy apretadita Me gusta bailar Por eso les digo Que el más bailador Que baile conmigo Después de ese baile Habrá un buen adiós Al irnos con los hijos de pantalón Ay, miren cómo bailan Los hijos de pantalón Ay, miren cómo bailan Los hijos de pantalón Ay, miren cómo bailan Ay, miren cómo bailan Los hijos de pantalón Ay, miren cómo bailan Soy que bailan No te saludo Ay, miren cómo bailan Ay, miren cómo bailan Ay, miren cómo bailan Miren cómo bailan